Sale saludos para el amigo Benny Castro, compositor de esta canción Vamos a enviarle por ahí para la gente de Sauces de Canutillo Al puro estilo de tamborazos son del oro, eso que dice compadre El 28 de noviembre del 52 Corría En Sauces de Canutillo se festejaba ese día Porque ese día nació un hombre de veras de buena cría Jacobo su mero nombre, Hernández Ríos su apellido Tiene muy buenos amigos, pone toditos en los ejidos Y en Sauces de Canutillo Jacobo es el consentido Hombre de campo y capaz, sabe a trabajar la tierra Muy buenos pa' los caballos, que no cualquiera le llega Y en el Sicoaco el Shazam No se le iba ni una fiera Andele saludote para el amigo Plácido Hernández compadre Su gusto son los caballos Ha tenido venas bestias Yo bien recuerdo al Shazam Y también Malmano Huera Y aquel cuajo el huracán Y el fiesto era una fiera En la fiesta de su pueblo, la gente gritó contenta Este año ya llegó Jacobo montando bonita vicia Ahora sí se puso bueno Se puso mejor la fiesta Vuelen, vuelen los cantares, a sauces de carutillo Aquí les canta la historia, aquí les canta el corrido Dedicado pa' mi compa Jacobo Fernández Río Andeneta, morazos, son de loro, compadre